Bueno, ¿desatar el lazo va a ser? Ah, bueno, que sí nos sirve. Todos los que somos conductores siempre solemos llevar lazos. Sí, porque imagínate cuando traemos algunas herramientas o algo así, tenemos que amarrarlo. O ya sea cuando las patroas se enamoran y los decepcionan a los novios. ¿Ustedes solo lo hacen aquí, a ver? Y se acuerdan, se cierran las puertas. ¿Se dan aquí? ¿Solitos? Es que lo hagan para la casa, Romo. O sea, por eso puso esto. Esto es porque si un ejemplo la Marta o la Lucho o la James, se cansaron de que las traiciones. Mira, pues solo te paras aquí y te jalas vos mismo. ¿Será que se muere uno así? Sí. ¿Será? Bien, porque se te reviendan todas las vidas respiratorias. Y como se reviendan, ya vas a respirar por un lado. Porque ella quiere, como que ella quiere respirar y no puede. Ajá. Que le van hinchando los ojos. Eso es porque en un caso ya no quiere vivir. ¿Usted ya se ha borcado, pues? ¿Ah? ¿Cómo ella dice que se hinchan los ojos? ¿Ya se ha borcado? No, pero ya... Él ha visto. ¿Sabes qué puchica? Ha visto. Duro. Sí, ya ha visto. O si no, pueden hacer esto, ¿verdad, pues? Otra idea. Otra idea que da Robert. Otra idea para que sea más fácil, para una muerte más segura. Ya sale doble vuelta aquí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo, pues? A ver qué está haciendo. Doble vuelta, porque cuando jalas, ya sabes que él traba. Y ya no regresa. Y ya no regresa. Sí. O ya no se puede arrepentir. Ahí ya no se puede arrepentir. Ya, ¿qué? En cambio, si vos te estás colgado aquí, así, ¿verdad? De una vuelta, todavía tenés un diez segundos para empezar de morir. Los hostales y quedan, digo. Sí. Roma quiere que el niño, ¿por qué no regreses? En cambio, si tiene doble vuelta aquí ya no. Porque aquí ya, aquí ya, de una vez, ¿verdad? Es la más raíz, ¿verdad? Ya no regresa. Y una vez queda trabado ahí. Y es camica, amigos. Para eso son los lazos. Ay, no. ¿Sí, por si caes accionada de la vida? No. Gracias, Dios. No. Disfruto mi vida. Cada minuto, cada segundo, cada hora. La terriba. ¿Quién se mueve por un hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡No! Para la cara, mamá. Bueno, entonces vamos a hacer un video porque en este lugar hay que instalar energía. Pero, si nosotros no hemos instalado energía aquí en esta casa y así, si bien en el americano, es porque tenemos que tirar, o sea, pagar un servicio, una solicitud para que la empresa venga a tirarnos un poste aquí, ven, de esos míos postes que están ahí, que ustedes ven esos grandotes. Los de la energía. Me tienen que poner un poste aquí, uno allá y uno hasta el final, hasta el último terreno. Entonces, por ese motivo que, por ejemplo, así como una señora que le ayudó a Gerardo, que ya le mandó su dinero para su poste y todo eso, pero me ha atrasado, por eso digo, porque este tiene un precio, pero como no tenemos nada en fondo, entonces yo mejor, ya me cansé de esperar, y cuando yo me desespero, pues... Actúa. No, no actúa. Me quedo esperando más allá. ¡Ocupa el lado! ¡Ocupa el lado! ¡La nueva ya no! ¡Ocupa el lado! ¡Ocupa el lado! ¡Ocupa el lado! ¡Ay no! ¡Qué mal! ¡Algún día pensé a ocuparlo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No lo ocupó! ¿Bien? ¿Se arrepintió? ¡Ah, sí lo ocupó! ¡Ah, entonces no! ¡No lo va a comer! ¿Qué pensaron ustedes fue? ¡No! ¡No! ¡Que me iba a ahorcar! ¡Ja! ni que soy burba, quitarme la vida! ¡No lo voy a hacer! ¡Solamente que esté decepcionada por una mujer o por un chucho o no sé! ¡Un chuchu! ¡El macho! ¡Pues sí! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Ni modos! ¡Hay que entrarle! ¡Eh! ¡Son como cinco mil texales! ¡Más o menos me va a salir! ¡Sí! ¡Porque tengo que pagar la! ¡Bueno! ¡Me van a solicitar el electricista! ¡Un! ¡Van como cinco postes de aquí hasta allá de esos postes! ¡Ya sea de esos o de madera me van a poner! ¡Pero! ¡Es dinero! ¡Entonces! ¡Como dije! ¡Ya me cansé de esperar! ¡Pero no voy a utilizar el lazo como dice la Daya! ¡Mmm! ¡Sino que! ¡Voy a utilizar mi pistón mejor para! ¡Más que todo! ¡Yo lo voy a poner! ¡Pues! ¡Sí! ¡Pero salchichas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me gusta! ¡No sabes! ¡Pero yo siento! ¡Para arreglarte! ¡Para que te quede más chilero! ¡Así como ella! ¡Que se eche spray de ese piezo! ¡Ah! ¡Que le quede de una vez! ¡Para que quede así! ¡Ajá! 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 O te pones uno para adelante y uno para atrás! ¡Dale! Yo me acuerdo que antes me echaba el spray yo porque el pelo me quedaba a piezo! ¡Vaya! ¡Tienes como gelatina! ¡Si yo me echo gelatina pero deja que endurece! ¡Ajá! ¡Entonces la Yemi tiene que ese spray! ¡Te hace un buen rato ahí! ¡Y endurece! ¡Aunque no le va a quedar así! ¡Pero le va a quedar así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Pero se le ve mejor así! ¡Se mira bonito así! ¡O si no se le cae! ¡Ay no! ¡No! ¡Vuela grande! ¡Que se me va a quedar mi pelo! ¡Ok! ¡Entonces vamos a instalar la luz pues! ¡Y ni modo va! ¡Que para que! ¡Como a Gerardo ya le mandaron el dinero! ¡Para hacer el postre! ¡La pilastra! ¡La pilastra es posible! ¡Ves igual va! ¡No es la pilastra! ¡No! ¡Ah no va! ¡Porque es ese! ¡Y la pilastra es donde va el contador! ¡Pero es pose! ¡Lo mismo es un pose! ¡No es una pilastra! ¡Tan siquiera un pilastra! ¡Así como eso que es! ¡Así como eso que es! ¡Ese si es un poste! ¡Un poste! ¡Pero de palo! ¡De cerco! ¡No! ¡No! ¡O sea que eso no es pilastra! ¡Eso es un poste! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Tapándote ahí! ¡No! Lo que pasa es que ahí hay que hacer un trabajito ahí! ¡Es que si! ¡Abrir! ¡Sí! ¡Ah pues sí! ¡No hay tiempo de agua! ¡Entonces! ¡Eso que vamos a hacer muchas! ¡Ya que! ¡Este! ¡Nadie ve por eso! ¡Porque imagínate que se va dinero también! ¡También! ¡Se gasta! ¡Me voy a encargar yo de hacerlo! ¡Y de pagarlo! ¡Y de pagarlo para que ya Gerardo pueda jalar su luz allá! ¡Desde el cinta! ¡Porque desde aquí está muy retirado para que él pueda! ¡Muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Entonces ya es más la empresa no se la va a poner por la distancia! ¡Ustedes tiene que estar a la par el poste para que pueda poner el cable! ¡Esa es la información que quería darles! ¡Papá! ¡Porque! ¡¿Qué es esto?! ¡Sí vamos a ver eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es el que trae el pantalón! ¡O sea que eso trae ese calle! ¡No hombre! ¡No! ¡Es para apretar! ¡Eso así como quedó! ¡Sí! ¡Porque eso le quedó! ¡Ese es pantalón de lona! ¡Ese es pantalón de lona! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Ya estás aquí papá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Ajá! ¡Ya estaba viendo! ¡Ya estaba viendo! ¡Ya estaba viendo! ¡Ay no! ¡La marca que chula! ¡Se ve con tu wifi! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Está estrenando Marta! ¡Ya te lo había puesto! ¡No! ¡Es primera vez que te lo pegamos! ¡Es mi mamita! ¡No! ¡Ah! ¡Tu mamá te lo pegamos! ¡Pal día! ¡No! 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 ¡Pal día de la mujer! ¡Pal día de la mujer! ¡Pal día de la mujer! ¡Sí! ¿Cuál es el día de la mujer? ¡Ah! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¿Verdad? ¿La mujer? ¡Cualquier día puede ser el día de la mujer! ¡Sí! ¡Ay! ¡Todo día del papá! ¡Verdad! 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 ¡Sigur! ¡Tran esto! ¡Es aquel 5! ¡Es aquel 5! ¡Esto se te ha dado! ¡Verdad! 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 ¡Que cuando uno es un 5... ¡Ernimo! ¡Que tú das manglo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿niklo? ¿Tran esto? ¿En este pronto calma? ¡Pormä en este Challeng! ¿Ha! ¡M LOñ Aww! ¡Tran esto! ¡essä! Marta, sigo usted. Ay Roma, ¿por qué no saben los nombres? Ya pasé mi tiempo donde me abrían. Ay, de veras va. Marta le dice de ahí, sí. Yo quiero ver si funciona. Yo me recuerdo que mi papá me pegaba antes con eso, pero quiero probar a ver si se funciona otra vez. A ver si suena igual. ¿Ah? No, arde más el chicote. No, arde más el chicote. Ah, sí, el chicote, sí. No, arde más el guayaba. ¿Ves que arde más el lazo o más el chicote? El lazo, digo yo. Trae un chicote, el guayazo, el chicote. Sí, uno y uno. El chicote luego se quiebra, cambia el lazo, sigue. Pero el de guayaba no. O el de morro. El de morro. No, el de Roma. ¿Te acuerdas? Ajá. Ay, mi hermano. Para pegarle a mi sobrino me gustaba dos, en dos agos los de morro. ¡Ay, no! ¿Usted pensaba que le estaba pegando a vacas o qué? Ay, Dios. Es mucho. Sí. Entonces, ¿cuál duele más, el de morro o este? El de morro, digo yo. El de morro, sí. Porque es más finito. Ajá. El acial también. Aquí no hay ningún morro. Yo solo voy a ser así. Aquí no hay ningún morro. Jamie, con media fuerza. Si lloras, primero con este o con aquel, eso quiere decir que duele demasiado. Va a ser la prueba entonces. Yo cuando me pegaba, cuando me pegaba mi papá nunca lloraba. Enfrente de él yo no lloraba. ¿Te reías? A escondida así. A escondida así. Para no darle gusto. Ajá. Yo no lloraba. Y te callas, me decías. Y yo lloraba. Yo no lloraba. Ni estaba llorando y te callas, le decías. Yo no lloraba. Cuando se fue a él, sí. Ajá. Cuando yo me iba para la casa, ahí sí me ponía. Yo iba a llorar, pero frente de él yo no lloraba. ¿Quién dice que si te doy, no llorar? Hasta allá se va a ir. Se va a ir para allá a la esquina, ya. Hasta allá atrás de allá. Pero ahorita se va llorando. Pero aquí no hay palo de morro. No, aquí no hay. No hay morro. Solo mano de morro. Solo mano de morro. Sí, hacía alguna cosa así de cable. Y le ponía ahí palo. Hasta tumbaba, ¿verdad? Sí. Qué dolosa, mamá. Ok, bueno. Entonces, ya aclaró Roma. Ya aclaró, ya dio la noticia de lo que va a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a dejar el video hasta por acá. Muchas gracias. Así que, que sea eso, también voy a colaborar porque ni modo, ¿verdad? Hay que, no solo para adentro, sino que para afuera. Ok. Incluso también tengo que arreglar ese puente que está ahí. La entrada. La entrada. Imagínate, solo los tubos y todo eso, ya es un gasto y más. Y ya gasté. Ya gasté. Ya gasté como... Mmm... Como cuatro mil quetzales. Sí. Y se van como casi siete mil en la torta. ¿Ah? Pues más. Sí, porque va cemento, va varilla. Va esa cosita que va así como de bloco así a los lados. Ajá. Para que quede más bonito. Va a quedar la entrada bien bonita. Aunque se ve poquito, pero se gasta. Se gasta. Sí. Son detalles que lleva gasto. Sí, estás buscando. Sí, estás buscando. Bueno. Muchas gracias y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bienvenciones. Nos vemos mañana. Bienvenciones. Adiós.